¿Qué es la cultura de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres? Esconder detrás de la cultura conductas que lo que hacen es no garantizar ni la vida de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, me parece que es vergonzoso. Creo que el hecho de que los senadores ayer en el Consejo de la Magistratura no hayan aceptado llevar al juez que intervino en ese caso a un jury en un juiciamiento y también al fiscal, creo que habría que hacerle algún cuestionamiento de tipo político, creo que es vergonzoso y que lo único que muestra es el poco compromiso que tienen estos senadores con que las mujeres podamos tener una vida mejor. La justicia de Salda merece tener un análisis también para adentro y autocrítico por tener jueces como este, que en vez de proteger a una niña, lo que hicieron fue anteponer algún tipo de moralidad bastante dudosa. La justicia de Salda está teniendo proyectado y acumulado casi un 40% de inflación, que es muy alto. Si hay algo que ha logrado este gobierno es mejorar al gobierno anterior en cuanto a que ha profundizado la inflación. Si eso era imposible, si eso era posible, lo ha hecho. Nosotros necesitaríamos ir a un modelo económico que fomente la inversión, la inversión productiva. Ahora, ¿quién va a invertir en este país si no sabe ni cuánto tiene que pagar de gas? Esa respuesta te la tiene que dar Urtubey, no yo, no sé qué es lo que están pensando. Yo veo diálogo institucional y eso me parece bueno. Porque critico también cuando desde el gobierno nacional se trata de apurar a algunos gobernadores, como lo hicieron con Miguel Lipsi, gobernador de la provincia de Santa Fe. Me parece que lo que tiene que haber es respeto al federalismo y el respeto al federalismo es básico para poder construir un país plural.